Hace unos días atrás estuvimos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo conversando con el subsecretario y también con otros funcionarios que tienen que ver con inversiones en las regiones. Y estamos en condiciones de poder comentar a la comunidad regional que hemos conseguido recursos adicionales para fortalecer el programa de control de la población canina de nuestra región. Hemos conversado con varios alcaldes de la región, algunos que están con sus programas en plena ejecución, otros ya terminados y otros en proceso de rendición. No obstante, hemos podido conseguir recursos, y no son solamente suplementarios, sino que son recursos en su volumen importante para poder ejercitar o ejercer más bien toda la capacidad técnica para esterilizar a 5.000 hembras caninas en 5 comunas de la región, más un refuerzo que estamos trabajando con el municipio de Corral, más otro refuerzo en el municipio de Máfil. Pero van a ser las comunas de Lanco, de Río Bueno, de Los Lagos, La Unión y Futrono las que van a tener un refuerzo adicional para esterilizar 1.000 caninos, hembras o machos en los próximos meses, de aquí hasta final de año. Esto obedece a que logramos el año pasado un apoyo importante desde el Ministerio de Hacienda para fortalecer este programa tan necesario. La región de Los Ríos, en la última cifra que conozco, tiene más o menos 60.000 caninos, de los cuales un poquitito más de la mitad vagan por las calles, teniendo dueño o no teniendo dueño. Los perros sueltos en la vía pública, o denominados perros vagos, que en realidad no son perros vagos, son perros que vagan, pero no son perros vagos porque muchos de ellos, yo diría la mayoría, tienen dueños. Hoy día necesitan, en términos de la región, tener un control. Y ese control, entre otras medidas, aun cuando estoy convencido de que el verdadero control se hace con una campaña de educación sanitaria para que las personas aprendan a tener una mascota de manera responsable. La ley de tenencia responsable de mascotas está en vigencia, la ley Cholito comienza a regir ahora y con obligaciones a partir del próximo año de una serie de instituciones. Pero antes de eso, podremos reforzar, paréntesis, podremos reforzar todo lo que sea necesario, pero si la comunidad no toma conciencia de la responsabilidad de lo que es tener una mascota bajo su cuidado y dependiendo de ellos, la verdad es que podrán hacerse muchas cuestiones ahora, pero no van a tener el resultado en el corto o en el mediano plazo que esperamos, que es tener una población canina bien cuidada, bien mantenida, pero controlada en sus números. En este escenario, mientras tanto, estos casi 130 millones de pesos que se han conseguido para reforzar 5 comunas y trabajando 7 más, la verdad es que a mí en lo personal, por ser un tema que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, desde la Universidad Austral, cuando tratábamos de colaborar con los municipios, hoy día se comienza a concretar como un refuerzo importante. Van a ser mil esterilizaciones en cada una de las 5 comunas y se están trabajando 2 comunas más, más las que 2 o 3 que ya venían con un programa adicional. Yo creo que esto es una buena noticia para las familias, para que se acerquen a los municipios que ya dije, Blanco, Río Bueno, La Unión, Los Lagos y Futrono y estamos trabajando también un refuerzo para Corral y para Máfil. Y esto va a significar entonces que tienen que trabajar rápidamente las licitaciones para que comiencen entonces a brindarse este servicio de esterilización canina, sean hembras o sean machos, para poder mantener la población de perros acotadas, reguladas y controladas.